hola a todos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo iniciamos a hacer el repaso por los últimos movimientos que se han confirmado a lo largo de los últimos días fichajes también que están por darse salidas 100% confirmadas y bueno seguimos con esta sección del mercado de fichajes inició el mes de diciembre y se van a estar dando las cosas antes de la apertura del mercado así que estate muy al pendiente en el canal para que no te pierdas ninguno de los movimientos apoya este contenido dejando tu manita arriba si fue de tu agrado o te fue útil y amigos iniciemos con la información comenzamos por la llegada de medi venatia directamente al equipo de olimpique de marsella llega para ser director deportivo el que en su momento llegó a jugar en equipos como bayern de múnich o también la juventus de turín un futbolista defensa central muy reconocido de nacionalidad marroquí ahora toca hablar sobre la destitución 100% confirmada que anunció el equipo de lyon cambia de director técnico se va fabio grosso el cual la verdad no estaba teniendo los mejores resultados lyon está en el sótano de la tabla de la liga de francia con riesgo de descender por lo que han decidido sacar a grosso de su proyecto otra novedad ni más ni menos el futbolista español gc rodríguez queda totalmente libre se encontraba en la liga de brasil pero al parecer los problemas en su carrera continúan ahora que bueno decidió rescindir su contrato con el equipo brasileño se encuentra totalmente libre no se sabe si regresará a españa o que le deparen su destino al ex real madrid anunció su retiro de las canchas el brasileño philippe luis el futbolista que en su momento llegó a jugar en atlético de madrid donde de hecho fue campeón de la liga de españa también con la selección de brasil lo hizo bastante bien se encontraba actualmente en la liga de brasil ya terminó la liga por lo que anunció su retiro de las canchas ahora hablaríamos sobre un rumor interesante que suena para llegar al equipo goner al equipo de arsenal el delantero benjamin sesgo podría llegar directamente al equipo procedente del leipzig actualmente tiene una evaluación de 50 millones de euros precio cercano al que tendrían que pagar los goners por sus servicios veremos qué pasa es un rumor que cada vez agarra más fuerza siguiente movimiento que agarra cada vez más fuerza también es el de que varas kelia el georgiano que se encuentra en el equipo de napoli podría llegar a real madrid el equipo merengue está buscando recambios para el ataque además recientemente el padre del futbolista ha dicho que su sueño es jugar en real madrid por lo que es un guiño muy interesante y real madrid puede ir por el futbolista novedades también para romero lukaku el futbolista aún le pertenece a chelsea la roma tiene que decidir si se lo lleva de manera definitiva por la cantidad de 35 millones de euros al parecer ya convencido a los de josé mourinho y ejercerán esta opción de compra para que el futbolista que es sin duda un goleador actualmente pueda quedarse siguiente de los movimientos que se vendría en este caso atlético de madrid estaría buscando la incorporación del futbolista girasi el goleador de nacionalidad de gana que actualmente con stuttgart la está rompiendo lleva bastantes goles un futbolista muy contundente y atleti está buscando un atacante de garantías hablaríamos ahora sobre el hermano de jude bellingham en este caso es job bellingham el futbolista que actualmente se encuentra en el birmingham de la championship mismo equipo de donde salió su hermano que actualmente la está rompiendo en real madrid bueno pues el equipo de ni más ni menos que tottenham va tras este futbolista de sólo 17 años próximo posible destino para una pieza de borussia dortmund y en este caso estaríamos hablando sobre la joya doniel malen el futbolista podría abandonar el equipo de borussia para llegar a la premier league para ser exactos con el equipo de liverpool son los más interesados en sus servicios lo ven como una opción un excelente recambio para poder seguir luchando en la premier league uno de los movimientos que aseguran se dará tarde o temprano es el de eric tenhag y su salida de manchester united el estratega está teniendo muy malos resultados están ya muy cerca de ser eliminados de la champions league y en la premier la verdad es que no se ve para cuando levanten por esto se dice en el mes de enero incluso un poco antes destituirían al técnico el último que tenemos en la lista una opción que suena para el equipo de la juventus de turín hablaríamos sobre luis ferguson un futbolista con bastante potencial y que bueno podría llegar ni más ni menos que a la becchia señora quien ofrecería alrededor de 25 millones de euros por su servicio se encuentra actualmente en el equipo de boloña ya tiene experiencia en italia